Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a otro vídeo más de un concurso del más rápido del oeste. En el concurso anterior teníais que adivinar una sucesión de sonidos pertenecientes a diversos juegos y esos juegos no eran otros nada más que Sonic the Edge of, Super Mario Bros, Pac-Man, Spyro the Dragon y Croc Legend of the Gobbles, en ese orden. El ganador que acertó los cinco juegos se llevó una copia digital de Cuphead a su elección. Bueno, por si no lo sabéis todavía, este concurso consiste en que la persona más rápida en acertar lo que yo propongo se llevará un premio a seleccionar entre tres. En el concurso de hoy los premios son PlayerUnknown's Battleground para Xbox One, Devil May Cry 4 Special Edition para Playstation 4 y el pase de temporada de Zelda Breath of the Wild para Nintendo Switch. Bien, en esta ocasión lo que tendréis que adivinar no es ni una imagen ni una sucesión de sonidos ni nada de eso, es un fragmento de una canción perteneciente a un videojuego. Y para participar, lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal y dejar en comentarios a qué juego creéis que pertenece la música que voy a poner. También podéis seguirme en Twitter porque si no sois capaces de adivinar el juego al que pertenece la música, dejaré pistas cada día que pase sin que nadie haya adivinado el juego. Y sin más dilación, vamos a pasar con el fragmento musical. Bueno, y este es el fragmento musical que he seleccionado. Reconocible para unos y para otros, pues no tanto. También decir que dejaré en Twitter hoy la primera pista del juego, por si queréis pasaros a echar un vistacillo. Y suerte a todos y en especial al más rápido. Nos vemos en el siguiente video.